Usa la conciencia, latino No dejes que se te duerma No dejes que muera Dice Siembra Si pretendes recoger Siembra Si pretendes cosechar Pero no olvides Que de acuerdo a la semilla Así serán Los frutos que Recogerás Siembra Si pretendes alcanzar Lo que El futuro te traerá Pero no olvides Que de acuerdo a la semilla Así serán Los frutos que Recogerás Siembra Siembra This is Con fe Siembra y siembra Y tú verás Con fe Siembra y siembra Y tú va a ver Recuerda que el tiempo pasa No da fruto al volcaído Lucha siempre por tu raza Nunca te des por vencido Con fe Siembra y siembra Y tú verás Con fe Siembra y siembra Y tú va a ver Olvida Olvida las apariencias Diferencias de color Y utiliza la conciencia Va a ser un mundo mejor Con fe Siembra y siembra Y tú verás Con fe Siembra y siembra Y tú va a ver Díselo avanti Con fe Siembra y siembra Y tú verás Camina Andy Perú Puerto Rico Panamá Haití Colombia México Venezuela Bolivia América Latina Somos hermanos Las semillas son los niños Que el tiempo hará crecer Puedes dar el ejemplo Pa' que pueda suceder Siembra cariño Siembra humildad Y los frutos de esperanza A los que vienen detrás Gracias Andy Gracias Max Conciencia familia Dice Con fe Siembra y siembra Y tú verás Con fe Siembra y siembra Y tú va a ver Recuerda que el tiempo pasa No da fruto al volcaído Lucha siempre por tu raza Nunca te des por vencido Con fe Siembra y siembra Y tú verás Con fe Siembra y siembra Y tú va a ver Olvida las apariencias Diferencias de color Diferencias de color Y utiliza la conciencia Va a ser un mundo mejor Con fe Siembra y siembra Y tú verás Con fe Siembra y siembra Y tú va a ver Y tú verás Sip Desembra y siembra Sip Desembra y siembra Gracias.